Desde que se separaron Kiko Matamoros y Mako que no llegan a un buen entendimiento. La pareja mantiene acaloradas discusiones en los platos de Mediaset y apenas se pueden ver. Sienten odio el uno por el otro o por lo menos eso dan a entender cuando se ven sus directos en Viva la Vida. ¿Qué es la pareja de Kiko Matamoros? Los colaboradores se encuentran unidos por el destino, pero no están juntos. Mako que se encuentra en el ojo del huracán por asistir a un festival en Marbella en el que no cumplió con las medidas de seguridad. Precisamente por esto despidieron a su compañera Marta López, quien pasó esos días con ella y se contagió de coronavirus. Kiko Matamoros también atraviesa por una mala racha. El tertuliano ha pasado dos semanas ingresado en el hospital por una infección en el hígado derivado de su operación de vesícula y ha adelgazado hasta 14 kilos. ¿Qué es la pareja de Kiko Matamoros? Actualmente se encuentran distanciados por Anita Matamoros. Según María Patiño, la influencer habría tenido una fuerte discusión con la modelo. Parece ser que a Mako que y a Kiko Matamoros les está beneficiando estar en medio de esta polémica y acusarse el uno al otro. Así están siempre de rigurosa actualidad en los programas y las revistas y se embolsan grandes cantidades de dinero. Un negocio perfecto. Además, por los pasillos de Telecinco se rumorea que ambos se llevan bien, mantienen una relación cordial. Solo se enfadan porque eso es lo que vende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!